A todos por el rock and roll Para un par de zapatos que escriben en el C, va Te gustaría verme nadando en un charco de sangre O colgado de una cuerda sin aliento y sin aire O cayendo lentamente al fondo de un abismo Todo es pan zurrado Te gustaría verme nadando Nargando sangre por la boca y con la bragueta bien Pasando la cima a los piatones Y a toda la bola de golpes y bendigones Y todo por el rock and roll 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 Saca mi cruz y clavanera se saca Quiero ver la luz que a veces baña al infierno Te gustaría verme en la casa De la amargura O buscando algo que comer En el bote de la basura O pidiendo limosna Arnuda Y todo por el rock and roll Y todo por el rock and roll Y todo por el rock and roll ¡Gracias! 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 ¡Gracias!